Y es la tacatera, que le parece oiga Ay mujer, la gente anda diciendo por ahí Que yo soy un menado, y que estoy amarrado Ay mujer, dime que esto es un cuento, por favor Que no soy un menado, y que sigo pegado Cuando en Puerto Rico estaba llena de tuchones No hagas caso a estas jugadas por rumores, por rumores Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones No hagas caso a estas jugadas por rumores, por rumores Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones No hagas caso a estas jugadas por rumores, por rumores Que de bollas vacías está más lleno en los rincones No hagas caso a estas jugadas por rumores, por rumores Y que no me digan en la esquina el venado, el venado Eso a mí me mortifica el venado, el venado Y que no me digan en la esquina el venado, el venado Eso a mí me mortifica el venado, el venado Ay mujer, la gente anda diciendo por ahí Que yo soy un venado, que yo soy un venado Y que estoy amarrado, y que estoy amarrado Ay mujer, dime que esto es un cuento por favor Que no soy un venado, que no soy un venado Y que sigo pegado, que sigo pegado Cuando en Puerto Rico estaba llena de tuchones No hagas caso a estas jugadas por rumores, por rumores Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones No hagas caso a estas jugadas por rumores, por rumores Que cuando fui a Nueva York tenía mantes por montones No hagas caso a estas jugadas por rumores, por rumores Que de botellas vacías estaban llenos los rincones No hagas caso a estas jugadas por rumores, por rumores Y que no me digan en la esquina el venado, el venado Eso a mí me mortifica el venado, el venado Y que no me digan en la esquina el venado, el venado Eso a mí me mortifica el venado, el venado Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Eso a mí me mortifica El venao, el venao Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Eso a mí me mortifica El venao, el venao ¡Suscríbete al canal!